Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda mi gente bonita. Yo soy tu compita Juanito Millonsuki y te quiero desear en esta hermosa mañana de martes un feliz día bendecido a todas las mamás solteras, que Dios me las bendiga, a todos los papás solteros, a que Dios me los bendiga, a toda esa gente hermosa, a todos los niños del mundo, que Diosito me los bendiga en este hermoso martes. Recuerda ponerte en manos de Dios, echarle ganas a la vida, no te la hagas de pedo, sigues echando ganas, las cosas Dios las pone por algo, vamos a echarle ganas juntos. Recuerda que no todo, no todo lo que brilla es oro, hay que echarle ganas, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando juntos y vamos a llegar a hacer muchas cosas juntos. Soy Juanito Millonsuki, te invito a que compartas este video, a que le des like a mi página en Facebook, Juanito Millonsuki, y en Instagram, Juanito Millonsuki. Muchísimas gracias a todo el mundo, a toda la gente hermosa de todo México, de todo Estados Unidos, y de todo el mundo. Juanito Millonsuki, al pendiente de toda mi gente chacalosa, perrona, mamalona. Feliz martes, muchas bendiciones, Juanito Millonsuki te manda un fuerte abrazo y un beso hasta donde quiera que estés. ¡Chao! Estamos raza, feliz martes.